¡Vamos y lo vayamos! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Atención, señores y señores! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡En cualquier momento se abre la caula! ¡En cualquier momento se abre la caula! ¡Vamos a ver la caula! ¡Vamos a ver la caula! ¡Vamos a chocarla, muchachos! ¡Aquí viene la gargona! ¡Aquí viene la jugada! ¡Aquí viene la jugada! ¡Vaya más de eso! ¡Viene sexy! ¡Viene sexy! ¡Viene sexy! ¡Vaya más de eso! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene la gargona! ¡Aquí viene la jugada! 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 ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Señoras y señores, vamos y compañeros! ¡Atención mis amigos, atención, atención, atención! Y si, si, así suena, cazador, con este solecito, y aquí viene, sección, sección, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Atención, mis amigos, atención, atención, mujer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, parece que sí, parece que sí. Aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene. Vamos a ver si esta vez se puede, vamos a ver si esta vez. Vamos a ver, sexy, sexy, sexy. No decíles cómo, tú decíles cuánto. Aquí se viene, de poder mover. Atención, mis amigos, atención, atención, atención. Vamos a ver si es posible, vamos a ver. Ahí está, preparándose, ahí está, preparándose. Vamos a checar, de nos, a verlo. Aquí viene, ahora sí, parece que se viene, parece que se viene, parece que se viene, parece que se viene. Vamos a ver, vamos a ver, sexy, vamos a ver, sexy. Aquí viene, parece que sí, parece que se viene, aquí viene, sexy, aquí viene, sexy, aquí viene, sexy. Se vea, sexy, se vea, sexy. Señoras y señores, sí, caballeros. Vamos a ver. Aquí se viene, aquí se viene, la jugada, aquí se viene, la jugada. Y viene sexy, viene sexy. Agarrando, fuerza, cerrando, no, no, van tirando, 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 no, van tirando. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Ya lo pego! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo muchacho! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo muchacho! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Qué jugar! ¡Chequen al guinante! ¡Chequen al guinante! ¡Chequen al guinante muchachos! ¡Chequen al sexismo por favor!